Sean bienvenidos a La Habana, Cuba. Un lugar de gente activa, muy preparada y de lugares paradisíacos que muchos quieren conocer. De madres que luchan por sacar adelante a sus hijos y de padres que también toman las más duras decisiones por el bien de sus familias. La base de toda sociedad es el matrimonio. Una base que en nuestra sociedad se encuentra resquebrajada. Sumado a la alta tasa de divorcios que tiene el país, al comenzar el día muchos cubanos ya están haciendo fila para dar inicio a uno de los trámites más demandados del momento, el trámite migratorio. Marcan desde las 4 o las 5 de la mañana, bien temprano para ser los primeros y terminar rápido. Mayormente son los jóvenes los que están abandonando el país. El templo del amor se convierte en una vía de escape hacia un futuro que puede ser mejor. Una realidad que también se palpa en la Cuba maravillosa. Esa que los turistas caminan sin llegar a conocer mucho o nada de la vida del pueblo cubano. En la lonja del comercio se hacen trámites para migrar a España, el segundo destino preferido de los cubanos. Todos esperan su turno. Cada cubano tiene una historia que contar, pero hay una en común que todos cuentan por igual. Una cosa es ir a Cuba como turista, disfrutar de un paseo en carro antiguo por La Habana a un precio de 40 dólares la hora. Un precio que es un 32% superior a lo que gana un médico cubano en todo un mes de trabajo. Y otra muy distinta es vivir en Cuba. Lo más importante para la subsistencia de un ser humano es la alimentación. Y esta se ve muy afectada. La libreta de racionamiento provee una canasta básica simbólica. Siete huevos en el mes, a veces cinco. Media libra de aceite de soya, siete libras de arroz. Cosas que duran a lo sumo una semana. La comida escasea. No es mucho lo que se consigue en los mercados y los precios son cada vez superiores. Ante el desabastecimiento constante de los mercados estatales, siempre queda la opción de comprarle a los vendedores ambulantes. Como se dice vulgarmente, comprar en la calle. Estas tres guayabas costaron 50 pesos. 12 plátanos por 60 pesos. El plátano verde cuesta menos que el maduro. Una libra y media de frutabomba. 150 pesos. Un paquete de trigo. 200 pesos. Aclaro que ahora no hay leche en el país para poder comerse el trigo a gusto. Les voy a mostrar la comida más popular. El picadillo es posiblemente lo que más se come en Cuba. Este se ve bien, pero el que venden en la carnicería es de soya. Y si lo tuyo son los dulces y quieres bajar de peso, ven a Cuba. Los precios de la comida te van a obligar a una dieta forzada. Esto que antes costaba 5 pesos, ahora cuesta 50. Y las rosquitas, 70. Pero hay algo que tiene a todos en jaque. Ya sean grandes o chicos, hombres o mujeres. Todos por igual. Ese producto es el pan. A veces lo venden en la calle con picadillo, con pasta, con las famosas croquetas explosivas. Lo mejor es comprarlo cuando aparezca. Aunque no todos pueden debido al precio. Ya casi no se ven panaderos ambulantes en la calle. Y muchos venden escondidos. Los más afectados con la crisis de la harina son los ancianos. Que en muchas ocasiones, para adquirir 6 panes más, tienen que dormir en la panadería. El pan normado, el de la libreta, que en La Habana cuesta 2 pesos y en las provincias 1, llega a ser tan pequeño que se queda en una muela. Luego de un día y medio o dos, no hay quien le meta el diente, como se dice en buen cubano. La realidad es que para muchas personas, el desayuno de cada día sigue siendo este pan y un vaso de agua con azúcar. Un panorama desalentador que a muchos les ha tocado vivir, y hoy con más fuerza está presente en la vida de muchos más. En las tiendas que siempre fueron en moneda nacional, nunca han vendido cosas realmente importantes. Nada que sea básico y de vital importancia para el cubano. Cosas de poca calidad, que serán útiles para una que otra persona. Para ver las tiendas que anteriormente eran en C.U.C., vamos a desplazarnos a la Cuba Real, a esos barrios que están alejados de las zonas turísticas. Sucede lo mismo en casi todos los barrios de La Habana. No importa si es en Colón. No importa si es en Catedral. No importa si es en Cayo Hueso. Cuando sacan algo en moneda nacional, las colas son de horas. Incluso hay que dormir en las tiendas. En muchos casos, esos grandes mercados que antes eran en C.U.C., en su mayoría se encuentran desabastecidos. Todo se ha mudado para las tiendas en dólares, las tiendas en MLC. El malestar es general. La gente se pregunta, ¿Hasta cuándo será esto? En muchas ocasiones se pasan el día en la cola y no logran comprar. Muchos están luchando para ganar unos pesos cubanos y poder ir a hacer esas colas para comprar pollo, perritos, picadillo, el mismo aceite de soya. Esos son algunos de los productos más cotizados en Cuba. El papel sanitario escasea. La otra opción es reunir para comprar MLC. Al lado de un peligroso edificio, un centro comercial en MLC. Vacío. Así está la mayoría. Ropa para niños en MLC. ¿Y qué se hacen los padres que no reciben remesas del exterior? ¿Cómo le hace un trabajador que cobra su salario en moneda nacional? En un discurso se dijo que no se iban a vaciar las tiendas en MLC para empezar a vender las cosas en dólares. Aquí está. Si no tienes dólares, ¿andarás a oscuras? ¿El precio de la pintura nacional de 4 CUC a 9 dólares? Dormir bien será costoso. Muy costoso. Incluso se venden ventanas, pero no me queda claro si el precio es para evitar suicidios o para suicidarse. No solamente es la comida que viene de España y de otros países que se vende a precios de escándalo. A las tiendas en MLC no se recomienda llevar niños para evitarles el sufrimiento de ver los caramelos y no podérselos comprar. La infancia de un niño cubano difiere de la de otro niño en cualquier otro país normal del mundo. Desde hace mucho tiempo los juguetes son algo difícil de conseguir. Un padre siempre querrá lo mejor para sus hijos y se lo quitará todo para que no les falte nada a ellos. La vida en Cuba es muy pacífica, alegre. Pareciera que se vive con desenfado, sin preocupaciones. Y esa es la imagen que se lleva el visitante, la alegría y el buen carácter del cubano. Lugares muy coloridos en la Cuba maravillosa, que son una delicia visual tanto para extranjeros como para los propios cubanos. Barrios que parecen peligrosos, pero que en realidad son todo lo contrario. Lo cierto es que los niveles de seguridad son muy superiores a los de muchos países de América Latina. Los turistas se quedan maravillados ante la inventiva del cubano. La verdad es que el cubano siempre ha tenido que ingeniárselas. Y mucho más en este tiempo, que a día de hoy Cuba tiene una de las mayores inflaciones del mundo entero. El dólar sube por día. Para hacernos una idea de la gravedad del asunto, el salario de un ingeniero se ha reducido de 40 dólares mensuales a 27 en menos de dos meses. Si ya de por sí en un país tan caluroso como Cuba, comprar un ventilador llega a ser complicado, imagínense un aire acondicionado. A la par del precio del dólar va subiendo todo en la calle. Las necesidades se vuelven complejas de satisfacer y darse un gusto pasa a un tercer plano. El sistema de salud, conocido internacionalmente por la venta de servicios médicos, se ha mantenido gracias a los donativos de otros países como Italia, China, México, Rusia. Han donado guantes, jeringuillas y otros insumos que han permitido continuar con la aplicación del candidato vacunal Abdala, aún sin certificar por la OMS. Algunos de estos candidatos se le venden a países como México, Venezuela e Irán. Los problemas energéticos de Venezuela también causan efecto en Cuba. No solamente con el transporte, que ya es bastante caótico, la falta de combustible también ha afectado la campaña contra los mosquitos y la recogida de desechos sólidos. Estos se llegan a acumular durante días. En los lugares que hay afectaciones con el suministro de agua se utilizan las pipas. Este cóctel de dificultades pone en jaque al sector más vulnerable de la población, los ancianos. Con una pensión mínima de 12 dólares al mes que se reducen cada vez más por la inflación, el resultado es un evidente aumento de la indigencia. Las imágenes van más allá de personas pidiendo dinero para comer. Se va haciendo cada vez más común encontrar una persona mayor registrando la basura. Se llegan a ver cosas muy lamentables, incluso buscando comida en la basura. Pero el ánimo de sobrevivir es tan fuerte, que algunas de esas personas que recogen cosas de la basura lo hacen para venderlas. Cada mercado tiene sus clientes. En la Cuba real da más resultado vender un par de zapatos hoy y algo mañana, que trabajar un mes entero para una empresa estatal. Los problemas que aquejan al pueblo cubano y los apagones constantes hacen que muestre su descontento. Como resultado, se nota un incremento de la presencia policial en las calles. No importa mucho en qué parte de Cuba sea. De nada sirve que descarguen un poco de yogur de soya para venderle a la población, cuando a los niños a los 7 años se les quita la leche de la canasta básica y no hay manera de comprarla después ni en las tiendas en MLC. Cuando aparece por la calle, cuesta más de mil pesos, la tercera parte del salario de un trabajador cubano. Los problemas son similares en todos lados y se agravan en las zonas más intrincadas de Cuba. Hay lugares donde producto de los apagones, las personas se ven obligadas a cocinar con reverberos. El estado cubano no para de invertir en el turismo. El turismo que aunque en países como República Dominicana marcha muy bien, en Cuba no acaba de levantar. Algunos grupos de turistas que caminan por la Habana Vieja y disfrutan de la música cubana. Pero no es suficiente para la subsistencia de los que dependen del turismo. Ya nada es como antes y se nota en las bellas calles de la Habana Vieja, en las calles de la Cuba Maravillosa. Eso y una economía destrozada a lo largo de años, hoy en su peor momento, hace que se empiece a manifestar el cansancio en las personas. Aún así, se siguen construyendo hoteles, como si en algún momento se fueran a llenar. Incluso se están cargando sitios históricos de la Habana como el Cine Pirate. Y también mientras tanto, Cuba se va llenando de viviendas en destrucción, por la falta de mantenimiento. Esto último está recayendo con mayor frecuencia en los vecinos de cada edificación. Además de ser costoso y que no todo el mundo tiene el dinero para reparar, siempre habrá alguien en los edificios multifamiliares que aunque lo tenga, dirá que no tiene. Caminar por algunas calles de los barrios habaneros es un riesgo para la vida. Los derrumbes comienzan después de la lluvia. Son increíbles las condiciones en las que viven algunas personas. La vida es fácil para algunos, pero tormentosa para otros. Así está el problema de la vivienda en Cuba. Hay muchas personas que no logran ver la luz al final del túnel. Todos aspiramos a una vida mejor. Y luchamos por ella, a pesar de las adversidades. En una sociedad que antes era de las más educadas del mundo, mucho se ha ido perdiendo. La degeneración es tanta que se llega a ver a hombres peleando con mujeres por un vaso de chocolate. Una sociedad no nace corrupta, se le corrompe, se le lleva a eso. Una sociedad no nace sin valores, los va perdiendo, producto de las carencias, las necesidades, la censura. El futuro del país, que es la juventud, se va arriesgando su vida en una travesía que comienza con la compra de un pasaje a Nicaragua por más de 3000 dólares. Esa ha sido la válvula de escape, el viaje a Nicaragua, a los volcanes como se le llama vulgarmente. Se ha convertido en tiempo récord en el éxodo masivo más grande de la historia de Cuba. Una travesía por Sudamérica en la que se juegan la vida, todo o nada. En un año fiscal han llegado a los Estados Unidos más de 200 mil cubanos, tanto por mar como por tierra. Eso sin hablar del éxodo a otros países. El exilio cubano mantiene vivos a sus familiares en Cuba. Esos médicos, ingenieros, licenciados, que ganan menos de 25 dólares al mes. Pero mantener una familia cubana es costoso. ¿Cuándo llegará el día que un cubano con su salario pueda vivir dignamente? Que una mujer sepa que puede parir en Cuba. Que hay futuro para sus hijos. Que un médico gane más que un policía, como debería ser. Que los que pescan en el malecón lo hagan por entretenimiento y no porque necesiten comida. Que no se tenga que escuchar nuevamente un Te escribo dentro de un rato, voy a cruzar el río Bravo. Este es un retrato de la vida en Cuba. Un retrato de sacrificios, de esperas. Un retrato de familias rotas, separadas por muchas millas de distancia. De finales trágicos en algunas ocasiones y de alegrías en la mayoría. Un retrato de la vida donde los sueños más inocentes son difíciles de alcanzar. Un retrato de exilio, de añoranza. Un retrato que muchos no pueden sacar de sus mentes porque lo han vivido o lo viven. Y que lamentablemente muchos jóvenes también van a vivir. Esas son algunas de las difíciles situaciones a las que nos enfrentamos tanto hombres como mujeres. En algunas ocasiones tendremos que romper con nuestras raíces y dejarlas atrás. Pero siempre habrá una razón para seguir adelante. Siempre habrá un motivo que nos impulse a avanzar y no quedarnos estancados en el mismo sitio. Déjame saber en los comentarios lo que crees de lo que acabas de ver. Gracias por llegar hasta el final. Solo me resta invitarte a que si quieres seguir viendo contenidos como este. Te suscribas en un botoncito que anda por allá abajo que dice suscribirse. Para que así apoyes nuestro canal y nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos la semana que viene en otro vídeo.